¡Hola! Les voy a contar los 7 lugares más increíbles que conocí estos años viajando en cruceros. El primer lugar está en el Caribe, en la isla San Martin, y se llama Maho Beach, playa Maho, que es muy famosa porque está justo enfrente de un aeropuerto donde aterrizan y despegan aviones. La playa no es muy grande y no es para ir a relajarse y pasar un rato tranquilo, porque la playa está siempre llena de gente porque todos van ahí para ver a los aviones. Cada 10 minutos siempre hay un avión que viene del lado del mar por aterrizar en esta pista de aterrizaje, entonces justo pasa por la playa antes de tocar tierra, lo cual quiere decir que vemos al avión enorme pasar por arriba de nuestras cabezas cuando estamos en la playa. Pasan muchos aviones de diferentes tamaños y la gente se sobreexcita cuando están pasando por arriba, todos gritan y sacan sus fotos así con el avión de fondo. Y no solo eso, sino que también hay aviones que despegan de esta pista y se ponen justo dándonos la espalda a nosotros en la playa, por lo cual las turbinas tiran todo el aire para el lado de la playa. Entonces cuando empieza a arrancar el avión, tira un viento caliente increíble. Que nos volamos todos, o sea, literal, no solo los borros y nuestras cosas, nosotros mismos, y levanta toda la arena y nos pica por todo el cuerpo. No es una experiencia placentera, pero es divertido y hay mucha adrenalina. De hecho en la entrada de la playa hay un cartel que dice peligro, puede salir herido al estar cerca de los aviones, pero a nadie le importa, la gente incluso se pone contra las rejas para mirar el avión de cerca, lo cual es una locura, pero la verdad es que todo el mundo que va ahí siempre se divierte y la experiencia es muy copada. El siguiente lugar está en Vietnam, en la bahía de Halong, de Halong Bay, que es considerada una de las 7 maravillas naturales del mundo, dato curioso. Y es una bahía en la cual hay como muchas rocas gigantes, es muy lindo. Yo tomé una excursión que del barco nos pasábamos a un catamarán chiquitito que nos llevaba a pasear por la bahía. Y la verdad que todo el recorrido ese fue muy bonito. Y llegamos a una isla en la cual tuvimos que subir muchos pisos para acceder a unas cuevas que tienen cientos de miles de años. Eran muy grandes y adentro habían muchas formaciones muy locas, flasheras de todas formas y texturas. Y eran todo cosas que se formaron naturalmente con los millones de años que pasaron. Y después de recorrer estas cuevas que tomó un buen rato, nos dijeron que teníamos un rato libre por si queríamos comprar souvenirs o ir al baño. O si no, había también una cueva más chica por si alguien quería ir. Nadie quiso ir, yo me mandé sola. Era más chica pero seguía siendo enorme. Y recorrí toda la cueva sola en silencio y paz, lo cual fue muy lindo. Para mí era un desafío aprender a disfrutarlo sola porque yo siempre soy de estar con mis amigos. Pero hay veces que los amigos no tienen el mismo tiempo libre que uno o no les interesan las mismas cosas. Entonces para mí fue un desafío aprender a conocer lugares nuevos sola y poder disfrutarlo sola. Y la verdad que estuvo muy bueno. La cueva era hermosa. Y de hecho grabé todo el recorrido que hice. Lo voy a subir después de este video por si a alguien le interesa. El tercer lugar genial que conocí es en el océano pacífico, en la Polinesia francesa. Que es nada más ni nada menos que Bora Bora. Lugar soñado, paradisíaco. Que la verdad que así es, así se sintió. Es una isla muy chiquita y muy hermosa. Y nosotros con el barco estamos solo por un día. Entonces no podíamos ir a esas casitas que están en el agua y quedarnos ahí. Era solamente para ir a pasar el día de playa. Y la verdad que las playas eran hermosas. La arena increíble. Estaban las casitas esas. Y el agua era no solo transparente sino como turquesa. Muy 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 hermosa. Y es muy bueno también para hacer snorkeling. Yo ahí vi todos los personajes de Buscando a Nemo. Todo tipo de pececito de todo color. Y corales también. La verdad que unas playas hermosas. Y algo que no me voy a cansar de repetir es que la compañía siempre hace la experiencia. Y yo siempre estuve muy bien acompañada cuando pude ir a este lugar. Así que siempre la disfruté mucho. Y otra de las cosas que hicieron mis amigos en Bora Bora. Es nadar con mantarrayas y tiburones. Lo cual fue algo en lo cual yo no me anoté. Pero es algo que se hace mucho en Bora Bora también. Y hace la experiencia increíble para aquellos que quieran hacerlo. El siguiente lugar es todo lo opuesto. Nos vamos de la playa al frío total en Alaska. Que fue el glaciar Mendenhall. Que no solo es un glaciar enorme y hermoso. Sino que parte de la experiencia fue toda la aventura para llegar a ese glaciar. Ya que las veces que yo pude ir a este glaciar. Fui a pata. Fueron como dos horas de caminar, subir, bajar, trepar, escalar. Toda una aventura en el medio de la naturaleza. Lo cual fue genial. Y nosotros teníamos que ir siguiendo el rastro. Que estaba más o menos marcado por la gente que pasó. Y en los árboles habían cintitas de colores para uno guiarse. Porque si te perdés ahí, estás al horno. No hay señal. No hay nadie que te salve. Es solo naturaleza. Así que teníamos que ir prestando atención al rastro. Y a las cintitas de colores. Todo este recorrido puede ser muy divertido y a la vez peligroso. Porque hay partes en las que son muy empinadas o resbalosas. Piedrita, piedrita, piedrita. Se puso complicado, señores y señores. O tuvimos que cruzar arroyos en los cuales había que pisar las piedras correctas. Entonces esto le suma a toda la experiencia de adrenalina y diversión a la vez. Y después de hacer estas dos horas de caminata por la naturaleza. Llegamos a glaciar. Que no era solo mirar al glaciar. Sino tocar al glaciar. Subirnos al glaciar. Con mis amigos nos hemos subido y caminado sobre el hielo. No teníamos el calzado adecuado. Así que no pudimos hacerlo mucho. Porque era resbaloso. Y también hay veces que abajo del glaciar se forman como cuevas de hielo. Y yo solo una vez pude entrar a una de ellas. Y ahí adentro hace mucho frío. Y cuando sale el sol el hielo se ve como azul. Increíble. Y otro dato curioso es que siempre adentro de la cueva era como si estuviese lloviendo. Porque el hielo está constantemente derritiéndose. Yo ahí tomé conciencia del calentamiento global. Incluso en el camino cuando estábamos llegando al glaciar. Hay carteles que te decían hasta acá llegaba el glaciar en 1990. Hasta acá llegaba en 2000. Hasta acá llegaba en 2010. Entonces te das cuenta de cuánto se fue derritiendo el glaciar de década a década. Que era un montón. Y cómo se sigue derritiendo día a día. Yo tuve la oportunidad de ir tres veces en tres años diferentes. Y siempre lo vi diferente al glaciar. Y de hecho después de haber podido acceder a estas cuevas. El año que le siguió ya no estaban más. Es algo que es increíble y que se va deteriorando día a día. Y hay que aprovecharlo mientras podamos. Para mí fue una experiencia increíble. El siguiente lugar es en Asia y es Japón. Que con el barco nosotros recorrimos varias ciudades de Japón. Pero con todas yo quedé fascinada. Porque es una cultura muy linda. A mí me gusta mucho. Y no solo por lo tradicional. Que tiene unos templos alucinantes. Y muchas veces había mujeres con sus kimonos. Lo cual todo eso me daba mucha ternura. A mí me gustaba mucho. Y la comparación de eso también con la cultura moderna. De cómo son las ciudades. Que son muy ordenadas. Muy limpias. Muy prolijitas. Todo es perfecto. Las plazas tienen unas flores enormes. Hermosas. Que nunca pisó nadie. Ese jardín. Todo perfectamente preservado. Y la gente también es muy educada. Siempre tratan de ayudarte. Aunque no sepan hablar mucho inglés. Una vez me pasó de estar en un restaurante. Y pedir tenedor. Porque con los palitos a veces se complicaba. Y volví trayéndonos unas pinzas y una tijera. Que yo no sé si es que no entendió lo que le quise pedir. O si no tenía tenedor. Pero bueno. La intención estuvo. Y eso lo valoro. Y no solo que son muy amables. Sino que son muy respetuosos. Con todo el funcionamiento de la ciudad. Si el semáforo es tan rojo. Ellos no van a cruzar. Me ha pasado de que no venía ni un auto. Pero los japoneses van a esperar en la vereda. Hasta que el semáforo se los diga. Es otro mundo definitivamente. Y aparte también que comí la comida más rica de mi vida. No solo en Japón. Sino en todo Asia. Cocinan muy rico. Es muy diferente la comida. Pero ven muchas cosas nuevas. Pero la verdad que es muy 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 delicioso. Y el último factor que hizo que ame Japón. Es que tienen dibujitos animados por todos lados. Hasta en los carteles de tránsito. O en carteles de prohibido fumar. Siempre hay un dibujito tierno diciéndotelo. Me daba mucha ternura. Y es algo que no se asocia directamente con los niños. Incluso los adultos usan mucho las caricaturas. En sus ropas. En las motos vi. En los cascos. Por todos lados. Vi ciudades invadidas. De dibujitos animados por todos lados. Y me daba mucha ternura. Y eso hizo que me encante aún más Japón. El sexto lugar que me encantó del mundo. Es en Grecia. En Santorini. Que Santorini uno sabe que es una isla. Que está elevada. Y que tiene muchas casitas blancas. Lo cual es hermoso. Pero mi lugar favorito. Fue un lugar que estaba alejado de esas casitas. Que nosotros le decíamos la roca. Que si no me equivoco se llama Scaros. Porque uno de lejos la ve. Y se ve como una roca. Alejada de la isla. Nosotros decidimos ir ahí. Y tuvimos que caminar una hora. Abajo del sol en Grecia. En verano. Mucho calor. Y tuvimos que bajar un montón de escalones. Y después subir a esta parte de la isla. Que era como si fuese un anexo. Para llegar a esta roca. Que resulta ser enorme. Y le dimos toda la vuelta. Para poder treparnos. Y subir a lo más alto de esta roca. Y la verdad que ahí la vista te deja mudo. Porque no solo ves la isla y las casitas blancas. Que son hermosas. Se ven los barcos de crucero en el agua. Miniatura. Allá a lo lejos. Y un montón de agua azul alrededor. Muy lejos. Muy bien lo bajo. Uno se siente en la cima del mundo. Y la verdad que ese lugar me dejó sin palabras. La verdad que me encantó. Es un lugar muy muy hermoso. Quizás el mejor lugar de Santorini. A mí me encantó. Y por último. Está el lugar que cuando la gente me pregunta. Si tuviese que elegir un lugar del mundo. Me cuesta. Pero iría a este lugar. Que es Hawái. ¿Y por qué? Yo siempre fui fan de la película Lilo y Stitch. Y la verdad que la película te transmite un montón la cultura hawaiana. Y siempre me encantó. Y el hecho de estar ahí. Y llegar. Y que te pongan el collar de flores. Que en todos lados te digan aloha. Las mujeres que bailan su baile tradicional. Hay muy buena vibra en ese lugar. No sé. Pero a mí me encantó. Toda la experiencia en Hawái. Por supuesto. Siempre estuve muy bien acompañada. No me canso decirlo. Eso es gran parte de la experiencia. Y la verdad que yo en Hawái. Tuve los mejores días de playa. Los mejores atardeceres. Tuve la suerte de que el barco varias veces. Se quedaba más de un día en el puerto. Entonces podíamos ir a la playa. Con todos mis compañeros de noche. Y divertirnos. Y la verdad que estuvo increíble. Siempre la pasé muy bien en Hawái. Y también fue en Hawái que decidí tirarme de un avión y hacer paracaidismo. Con un instructor obvio. Y ver la isla desde el cielo fue increíble. Todo eso lo tengo grabado. Así que si les interesa podría hacer un video contando la experiencia. Y mostrando cómo es tirarse de un avión. Y también pude ir a un luau. Que es una fiesta tradicional hawaiana. Es un banquete. Te dan de comer comidas típicas de Hawái. Y al mismo tiempo hay un show. En el cual bailan las mujeres el baile clásico de Hawái. Y también los hombres. Y ahí es que hacen también sus malabares con fuego. Lo cual toda esa experiencia fue hermosa. Esos son momentos que hicieron que me enamore aún más de Hawái. Y bueno esos son los 7 lugares. Que para mí fueron los más increíbles. Me gustaría que me digan ustedes. Si mañana pudiesen teletransportarse. A uno de estos 7 lugares cuál elegirían. Yo creo que iría a Japón. Porque es una cultura que me gusta mucho. Y quisiera conocer más. Pero la verdad es que los 7 lugares me encantaron. Y muchos lugares más del mundo. El mundo es un lugar hermoso. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima.